Toluca, Mex, luego de que en dos ocasiones se encontraran artefactos explosivos de fabricación casera en tiendas de la cadena Walmart en Ecatepec. El fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, informó que ya se investiga si los hechos están ligados a un grupo anarquista o si quizás se trata de un acto de venganza por parte de algún trabajador o extrabajador de la empresa en cuestión. Este diario solicitó a la cadena de tiendas su posición a lo que respondió, para Walmart de México y Centroamérica la seguridad de nuestros clientes y asociados es prioritaria. Por tal motivo hemos reforzado los protocolos de seguridad en Walmart Supercenter Plaza Aragón. Continuamos en total colaboración con las autoridades correspondientes para definir las siguientes acciones. Gómez Sánchez sostuvo que la Fiscalía Mexiquense hizo del conocimiento de los hechos a la Procuraduría General de la República, PGR, a efecto de ampliar las diligencias de investigación correspondientes. También te puede interesar. Por desalojo, familias protestan y bloquean avenida. Arcos de Belén al momento, dijo, los artefactos explosivos son analizados por personal del Escuadrón Antibombas de la institución para determinar qué tipo de materiales se usaron para su fabricación y tipo de construcción, toda vez que se presume se trata de instrumentos caseros. Es un Walmart en donde se han encontrado en dos días distintos dos aparatos explosivos de fabricación casera, se hizo el retiro de estos aparatos. Se están analizando para ver tipo de materiales, tipo de construcción, tipo de fabricación, para ver qué es lo que tenemos, afirmó. Al momento tampoco hay personas detenidas. En tanto la FGJEM ha sostenido reuniones con autoridades de la tienda, autoridades federales y locales. De acuerdo con las autoridades, las bombas encontradas están confeccionadas con un tubo metálico plateado, cables blancos y cinta adhesiva. Policía por inseguridad, Iztapalapa pide triplicar Policía CDMX, vagoneros exigen a Seinbaum regularizar su trabajo CDMX, designan al nuevo contralor de la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!